Hola amores, soy Emela Cara y en el tutorial de hoy os traigo unos ejercicios para trabajar las onditas con el cuerpo. Así que, let's go. Vale amores, para este ejercicio de ondas es muy importante tener en cuenta también todo el tema de la respiración porque me va a ayudar muchísimo a ampliar el movimiento y a contraer mi cuerpo, que para el tema de la disociación y la corporalidad es muy importante y va a hacer que tu paso se vea mucho más grande, potente y visual. Entonces, vamos a comenzar cogiendo mucho aire para que se hinche mucho el pecho por la nariz y lo voy a tirar con un poquito de intención hacia el abdomen. Repito, cojo aire, lo bajo el abdomen. Tenéis que notar como si fuera una pequeña energía que de arriba baja hacia abajo. Entonces, esto como base, ¿ok? Lo voy a hacer de perfil para que lo veáis. Cojo mucho aire por la nariz, amplío, se abren todas mis costillas y lo tiro hacia el abdomen. En el momento de contraer el abdomen es como cuando te ríes que notas una pequeña tensión en la barriga pero no acabas de forzar de todo el cuerpo, ¿sí? Esto lo voy a acompañar de una disociación del torso en la cual voy a abrir el pecho hacia arriba y mis escápulas por detrás se tienen que juntar, como si quisiera que los homoplatos se juntaran y se tocaran por detrás. Entonces, abro y cuando recupero voy a hacer lo mismo pero a la inversa. El pechito entra desde las costillas y los hombros van hacia adelante. Ok, una vez tengo este movimiento lo que voy a hacer es empezar por la amplitud, voy a llevar un poquito mi cuerpo hacia adelante, como que me duele la espalda un poquito aquí y con la contracción del abdomen en el momento que tiro el aire voy a llevar el peso hacia atrás en mi caderita, ¿sí? Es importante también tener en cuenta el tema de la basculación, siempre que no se pase el peso hacia adelante o hacia atrás si no es para compensar con el resto del cuerpo, ¿sí? Entonces, voy a coger aire, amplio torso, tiro por el abdomen, hago la pequeña curvita y con mi cadera empujo hacia detrás para devolverlo de la misma manera pero a la inversa. Recupero primero caderita, hacia adentro, curvita hacia arriba, amplio, recupero. Voy a utilizar mi respiración, como os he dicho, para ampliar un poquito el movimiento. Cojo aire, lo tiro en dos, bajo en tres, recupero en uno, dos, tres. Una vez ya tenemos interiorizado un poquito el movimiento, tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, lo que voy a hacer es implementarlo en algún pasito dentro de la bachata, que para eso estamos practicando esto. Entonces, voy a implementar mi básico hacia la derecha porque voy a empezar con el básico y tiempo de follower. Entonces, recuerdo que era uno, dos, tres, y con cuatro voy en cinco, seis, siete, ocho. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a hacer es abrir mi uno hacia la derecha y mi cuerpo va a marcar una diagonal con el torso, ¿sí? Todavía no abro, primero marco uno, voy en dos, me lo llevo en tres, marco en cuatro. Y en el cuatro es importante tener en cuenta el cambio de peso, ¿sí? Una vez estoy aquí, el peso está repartido en las dos piernas, en el uno está más hacia la izquierda, aquí estoy repartiendo, en el tres ya tengo el peso en mi pierna derecha, ¿sí? Si le podéis meter ahí un poquito de rollito con la cadera sería genial. Y recupero mi peso en pico cuatro para seguir en mi base con el cinco, seis, siete, ocho. Repito otra vez, empiezo base, cinco, seis, siete, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Abro en uno diagonal, voy en dos, cojo aire, lo tiro en tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok, podemos hacer lo mismo pero en el tiempo cinco, con lo cual lo importante sería que la apertura sea hacia el otro lado, cambio el peso hacia la pierna izquierda y recupero con la derecha, ¿sí? De manera que hago media base, un, dos, tres, cuatro, hago apertura con mi pierna izquierda, marco diagonal y entro con el cinco, seis, bajo en siete, pesito en la izquierda, recupero en ocho para seguir con mi base en un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok, lo vamos a hacer un poquito más fluido para que lo podamos implementar de una manera más bailada. Entonces empiezo con una base en cinco, seis, siete, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, con la onda en un, dos, tres, recupero en cuatro, cinco, seis, siete, hacia el otro lado en un, dos, tres, cuatro, piso en cinco, abro en seis, siete, cambio en ocho, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok, voy a darme la vuelta para que lo podáis ver también de otro frente. En este caso sigo con mi tiempo de follower, empiezo en cinco, seis, siete, y un, dos, tres, cuatro, abro en cinco, seis, siete, ya tengo el peso en la izquierda, recupero en ocho, y vuelvo en un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, al otro lado, empiezo en un, dos, tres, cambio peso en cuatro, y voy en cinco, seis, siete, ocho. Un poquito más fluido, cinco, seis, siete, y un, dos, tres, onda, cinco, seis, siete, ocho, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, al otro lado, en un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok, voy a trabajar lo mismo, pero cambiando el tiempo al líder para que podáis aprender de diferentes maneras. Entonces, recuerdo que mi uno es la pierna izquierda y voy hacia la izquierda, repaso la base, cinco, seis, siete, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Es exactamente la misma técnica, el mismo movimiento, solo que el tiempo cambiará por la dirección, ¿sí? Anteriormente hacía un cinco a la izquierda, ahora empiezo con el uno y hago un, dos, tres, cuatro, sigo en cinco a mi derecha, cinco, seis, siete, ocho. Un poquito más fluido, cinco, seis, siete, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ya estás listo para practicar. Mírame, 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 mírame en la cara, que tú estás junto a él, no te sientes amada, atrévete a decirme que no me amas. Mírame, 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 mí Atrévete a quedarte esta noche Lo que piensen importa, despacha tus temores Es un reto mi amor, dame tu amor y reproches Atrévete a quedarte esta noche Lo que piensen importa, despacha tus temores Es un reto mi amor, dame tu amor y reproches Ay, no somos como puedes decir Bueno amores, muchas gracias, espero que lo hayáis disfrutado y aprendido cositas Así que nada, nos vemos en el próximo tutorial, un besito muy fuerte